Al menos en alguna parte del cuerpo y aquí las cargas continúan. Álvaro, por aquí, por aquí. Vamos a quedarnos por aquí. Vemos a gente en el suelo. Algún compañero también periodista que se ha llevado algún golpe y ha sido ayudado por otros compañeros. Dime, Ima, ahora sí que os escucho. Ahora sí me oyes. Sí, lo que estamos viendo es que entran como por muchos frentes, ¿no? Les van entrando la policía que se tiene que ir moviendo. Pues mira, para que te hagas una idea, la manifestación es prácticamente 360 grados en torno al atril que se había montado para el acto. Y aunque hay muchísimos agentes, está siendo muy complicado controlarla porque se van produciendo conatos. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay, qué pedrada! Están lanzando objetos. Mira, 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 van a cargar, van a cargar otra vez. Van a cargar porque, cuidado Álvaro, vuelan todo tipo de objetos. Estamos viendo piedras, estamos viendo latas, estamos viendo absolutamente todo tipo de objetos contundentes. Y aquí esperemos que la cosa no vaya más porque se está poniendo muy peligrosa. Míralo en el suelo, ¿lo ves? Míralo. Sí, sí, me ha parecido como que daba también a un compañero con una cámara. Pues la verdad, Ima, es que los incidentes empiezan a ser muy graves en esta Plaza Roja de Vallecas. La imagen es muy preocupante. Si os parece, pues cuando queráis volvemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vuelven a coger, mira, el ladrillo y lo lanzan contra la policía con toda su fuerza. Tened mucho cuidado. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro. La policía está cargando de nuevo, intentando separar del lugar donde están ahora mismo los candidatos de Vox hablando en ese pequeño atril. Y bueno, parece que se dispersan, pero vuelven con muchísimas más piedras y más fuerza de nuevo. Ahí los ven. Están cargando con mucha potencia, con piedras grandes dentro de la policía. Nuevamente volverá a cargar y... Auténticos ladrillos. Sí. Tiene que retirarlo de ahí, claro. Es que bueno, parece que no se ha caído una piedra de milagro. Parece imposible que no haya más policías heridos. Sabemos que los agentes de la OIP van equipados. Atención, atención. Le acaban de tirar una piedra a la cabeza un policía. Están lanzando desde muchos puntos. Vamos a venirnos un poco más para atrás. Estamos escuchando también algún tipo de detonaciones. No sabemos si de la OIP para disolver a los manifestantes o de los propios manifestantes. En este momento no os lo puedo decir. Fíjate la cantidad de...